¿Qué tal gente? Nuevo vídeo de la tiendita. Estamos a día jueves 2 de abril en España. Vamos a ver qué toco hoy en la tiendita. Recuerdo utilizar el código CREADOR EDITYTUBE 1 de 3. Si es así no os suscribiros al canal y dejar un like. Y nada, 5 segunditos y sale nueva tienda. 2, 1 y listo. Bueno, nueva tienda. Como que digamos nueva no. Esta de vuelta otra vez la diana. Operaciones especiales otra vez de vuelta. GILF otra vez. Y también AURA. Esta de vuelta la atiende. También Astra. Esta de vuelta. Y Sifu. Y esta ha sido la tienda de hoy. Así que no ha salido nada nuevo en verdad. Y ya estaría vuelta a vuelta salir el rebote de Billy también. Y FIURE DE DISCO. Que no sé por qué sale si esta... esta debe haber salido. Pero bueno. Y nada gente. Este es el vídeo. Así que si ha gustado. Suscribiros y dejaros un pedazo de like en la tienda de Fortnite. Así que... Adiós.